Vamos a intensificar todo lo preventivo, y lo preventivo tiene que ver con lo comunicacional. Y dentro de eso, por ejemplo, vamos a enseñar, vamos a salir fuertemente a enseñar cómo lavarnos las manos, que es recontra importante, aunque no parezca, y también vamos a salir, y lo van a poder ver prontamente, en la recomendación para los viajeros. Un viajero que viene de la zona donde el virus está circulando libremente, va a tener que ponerse en cuarentena 14 días. Con síntomas, con más razón, y sin síntomas también. Eso puede ser un poco chocante, o un poco irritante, pero eso es tener conciencia cívica, eso es tener conciencia social. Es mejor que una persona, dos o tres, guarden reposo, o no reposo, sino queden en su domicilio por 14 días, antes que toda una comunidad se ponga en peligro o riesgo de adquirir una enfermedad que es tan contagiosa como la que estamos hablando. Entonces, tenemos que estar preparados para esto, tenemos que aceptarlo, tenemos que ser solidarios en esto, de decir, bueno, me toca esto y tengo que asumirlo y no va a pasar nada. Si nosotros logramos controlar la situación en esta instancia, en que podríamos decir que no tenemos virus circulando, estamos mucho más cerca de la solución que del problema.